Si se vendió Al menos eso es lo que parece No quiero juzgarlo Y aunque sea pop punkero Lo voy a querer igual Pero hay que documentarlo Así que véanme la Jeta mientras escucho Gris, el nuevo sencillo De Monde en colaboración Con Cristal Me gusta mucho La progresión, eso ya lo había escuchado En los pisos Y la programación Si se vendió Eso de atrás Creo que es una guitarra Está bien post punk Y la melodía de la voz También está bien chida La verdad Pues no es pop punk tan puro Está chido Tiene mucha onda Y los synths Suenan muy a lo termo Como nostalgia 2008 Y ahí viene la voz de Cristal Fueron las veces que yo te rugué Y ahora que me sientes fría Y ya lo preguntas por qué Ahora ya estrapa la verga Bien podría ser algo que hizo Youngblood Ok ¿Viene lo que creo que viene? No solo se puso Violeto Sino que aparte Solo de guitarra Ok A huevo A huevo El coro Muy bien Muy bien Qué chingón Solo quiero verte a ti Que vacío cae en mí No nos llaman Tapta Ajá Ahí están los sintetizadores Y con eso nos vamos Muy bien Gris de Monde A ver Me encanta que no haya sido una propuesta Simple y llanamente pop punk Yo estuve jodiendolo A lo largo de días pasados Mientras empezó a publicar los teasers de la canción Le dije Ya te vendiste No que tú ibas a mantener la esencia del locor Vamos a hacer una escena pesada Porque ya hay demasiado pop punk Y de repente Resulta que iba a sacar algo pop punk Pero hey No era pop punk tradicional Cosa que me encanta Tiene muchísima onda Como dije Al principio suena medio Medio influenciado Por el post Punk Después Se pone Pues sí Bastante pop punk En el coro Pero me parece que las melodías vocales Tienen mucha onda No suenan A cantante de pop punk Pues Básico Que es a lo que Básicamente siempre suenan Esas bandas Y Sobre todo El puente Es donde por completo Se va a otro lugar Completamente distinto La canción Me encanta Que sea una propuesta Que juegue con influencias Tan distintas Acá se nota Que el buen Mondes Se atrevió a meterse A los terrenos de cristal Por ser una colaboración Y sin embargo Logra hacer una Una mezcla Y un balance Muy interesante De distintas influencias Que Que él tiene Y definitivamente Es algo que puede Darle un impulso Y un alcance Mucho más comercial Con audiencia Que quizá No estaba consumiendo ya El trap core Que él venía haciendo Por cierto Espérenlo muy pronto Seguramente Armaremos una colaboración Entre Paraíso y Monde Porque Pues Como les dije Desde un principio Somos compas Y Es algo que viene Cocinándose Desde hace un rato Por ahora Déjenme saber en los comentarios Que les pareció Esta colaboración De Monde Con cristal Gris Ya sea Que ya conocían A Monde O que lo acaben de descubrir Con este video Vayan por favor A dejarles saber Que van de parte Del Ray Poser Al video oficial Díganle que les pareció El nuevo sencillo Que está promocionando ahora Y Yo los veo En mis redes personales Donde los espero Con más contenido De formato corto A lo largo de la semana Y por supuesto En más De distorsión Acá en YouTube Estamos a nada De los 100 mil A nada Que les gustaría Que hiciéramos Para celebrarlos Que el rock Post Punk Pop Core Los acompañe ¿Qué más? ¡Cállate!